Buenos días ansias de la pesca Hoy estamos En la laguna del Campillo Preparados para una sección De feeder Hoy he traído dos cañitas de feeder Que como veis aquí las tengo La de feeder de toda la vida La normal Y hoy estrenamos La portuguesa La cañita que he arreglado yo de alta mar Para pescar al feeder Ambas con el mismo montaje Un cebador de los míos Un enmerilloncito El top Un anzuelo del 10 Y el típico montaje Que suelo utilizar Para el feeder En la otra calle de feeder El mismo sistema Y esto es La juventud Contra la viejez Porque como podéis ver Aquí tengo un Daiwa RS 1300 Con más de 30 años Y la caña Pues también andará por ahí 30, 32 años Entonces ahora Vamos a poner a prueba Estas dos bichas Y a ver Que tal se comportan Estas dos bichas Gracias. 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 Bueno, gracias. Parece que la portuguesa va ganando 1-0. Una pequeña carpita. A veces se tranquiliza Y puede enseñarla bien Ahí la tenemos Tendrá 600, 700 gramitos Bueno, vamos a liberarla Y a ver si cogemos más Bueno, vamos a liberarla Bueno, vamos a liberarla Bueno, esta es un poquito mayor que la primera Esta ya tendrá un kilito y algo Muy bonitas Vamos a liberarla Vamos a liberarla Bien, vamos a liberarla Bien, vamos a liberarla Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un galápago, otro galápago, otro galápago, otro galápago. Gracias por ver el video. Gracias. Un saludo. Gracias.